Los turistas nacionales y extranjeros están aprovechando las condiciones climáticas para disfrutar de las impresionantes vistas desde el volcán de Acatenango. Con una altitud de 3.936 metros sobre el nivel del mar, este coloso se ha convertido en un destino popular para los amantes de las alturas. Durante la Semana Santa, alrededor de 700 turistas suben cada día. Los guías turísticos certificados por el Instituto Guatemalteco de Turismo han señalado que las condiciones climáticas son propicias para ascender al volcán de Acatenango. Por las mañanas se pueden disfrutar de panorámicas impresionantes desde la cima, cautivando a todos los visitantes. Además, existen dos garitas de control, donde se realizan los cobros de entrada. De lunes a viernes trabajamos casi con un 100% extranjeros y lo que es sábados y domingos que en Guatemala se trabaja solo a viernes o sábado, por lo cual trabajamos también con nacionales. Ahí sí que cualquier cosa que necesiten les hacemos la invitación que nos busquen, tanto como acá en la Aldea de la Soledad y pues directamente ahí nos pueden contactar. Fíjense que son dos cobros los que se hacen, ¿verdad? Garita de acá de Acatenango está cobrando lo que es 25 quetzales por nacionales, 50 extranjeros. La garita de Acatenango y la garita de San Juan Alotenango, que es la que tiene vista al volcán de fuego, igual son otro pago igual, o sea, son dos pagos de a 25 y si son extranjeros, pues dos pagos de 50, que es de 100 quetzales. Los turistas de Norteamérica y Europa son atraídos por las vistas únicas que ofrece el volcán de Acatenango, así como por su cercanía con el volcán de fuego. En ocasiones los afortunados pueden presenciar erupciones, lo que les brinda una experiencia inolvidable. La combinación de paisajes impresionantes y la posibilidad de presenciar eventos naturales son únicos que convierte al volcán de Acatenango en un destino fascinante para los amantes de la exploración. Desde Chimaltenango para Canal Antigua, Carlos Sotz. Archipelago Archipelago Alonso Archipelago